Música Solo puedo hablar maravillas de la administración de la Municipalidad de Matina Es un ejemplo a seguir, la administración de la Municipalidad de Matina Es la verdad Es la primera Municipalidad en ejecutar un proyecto con fondos del canon En su totalidad Hechos, hechos señoras y señores Venimos con hechos El año pasado acá en ese mismo gimnasio hicimos entrega de un cheque Un chequesazo Y ese cheque Ya voló La obra se terminó Felicidades don Walter y a todo el equipo que ha trabajado El equipo de JAPDEBA, de la Municipalidad, Mideplan Y todos los que tuvieron que ver para que esto pudiera seguir Y obviamente a nuestro señor Presidente Pero vengo con nuevas noticias Aprobamos otro proyecto para la Municipalidad de Matina Don Walter me estaba robando la noticia Pero voy a volver a repetirlo Este nuevo proyecto se llama Rehabilitación del sistema de drenaje y mejoramiento de la superficie de ruedo con carpeta asfáltica Y construcción de dos puentes vehiculares a una vía con dos aceras adosadas en el camino que comunica el poblado de Baltimore con San Miguel con una longitud de 5.2 kilómetros Una inversión de 1.318 millones de colones ¡Fuerte el aplauso! ¡Es mucho dinero! JAPDEBA aportará un 80% y la Municipalidad un 20% Quiero agradecer a la Municipalidad de Matina por ser la primera institución que logra ejecutar el primer proyecto financiado con los recursos de Canon y por confiar en que JAPDEBA puede aportar a este cantón el desarrollo económico que los habitantes necesitan Gracias a cada uno de ustedes por querer en nosotros, por no rendirse, por ser parte de este sueño de ver Limón florecer Costa Rica puede más y lo hará Juntos haremos historia por un Matina más fuerte, más unido y próspero Señor Presidente, estamos sacando la tarea Muchas gracias Cuatro Minpolis Minpolis